Hola amigos de Sol a Sol, bienvenidos a las instalaciones de Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería. Como todos los miércoles le hemos preparado un segmento más de belleza y siempre con lo más novedoso de la industria de la peluquería. Hoy quiero hablar sobre esos faciales, cómo cuidar la piel y para esto tengo dos invitadas cosmetólogas quienes nos van a dar el paso a paso de un facial básico. Los invito a que compartan conmigo esta maravillosa experiencia. Vamos. Amigos de Sol a Sol, me encuentro ya en la cabina con dos de las mejores cosmetólogas de todo Nicaragua quienes nos van a decir el paso a paso sobre este facial básico. Lili, contame, tú como cosmetóloga, ¿qué le vas a recomendar a todas nuestras clientas que están interesadas en las últimas tendencias y cómo cuidar esta piel? Sí, lo importante es siempre dejarse en manos de especialistas como aquí en Juan Brenes. Vamos a hacer una limpieza básica comenzando a hacer el análisis de la piel que ya lo hicimos rapidito. Estamos usando una limpiadora de uva blanca que me va a ayudar a limpiar la piel sin necesidad de que sea tan agresivo ni abrasivo ya que no contiene ni detergente ni sodio esta limpiadora. Excelente, Lili. También quisiera que nos recomendara si esta limpieza es básica, es profunda, para qué tipo de clientas o de pacientes sería. Ahorita estamos usando un kit, ¿verdad? Que es una línea profesional que es para todo tipo de piel. Este kit me envasa con una limpiadora, un esfoliante, un tónico, un hidratante y un protector solar que es muy importante para un facial básico. Excelente, amiga. Y contame un poco cada cuánto se hace y cuál es el proceso desde inicio hasta el final. Sí, desde que comenzamos, ¿verdad? Comenzamos con una limpiadora, exfoliamos cinco puntos básicos e importantes. Limpiar, exfoliar, tonificar, nutrir y proteger. En eso se basa que estamos utilizando una limpiadora de acuerdo a la piel de ella, ¿verdad? Estamos utilizando un exfoliante muy suave, ¿verdad? Para exfoliar, eliminar capas de células muertas. Después vamos a utilizar un tónico que me va a ayudar a sacar los puntitos negros sin necesidad que sea tan agresivo y él me va a suavizar la piel para que, para esa gente que cree que el facial es salir rojo, inflamado. No, aquí en Juan Brené Salón, aquí no vas a salir así, sino que vamos a utilizar el producto adecuado para tu piel personalizado. Excelente, amigo. Para mí es muy importante también mencionar la parte de la aparatología. Nosotros normalmente acá en Juan Brené Salón tratamos de acompañar lo que es la rutina de un facial básico con las últimas aparatos, en este caso aparatología. Contame, Lilín, ¿qué nos va a ayudar? Sí, nos va a ayudar, ¿verdad? A exfoliar la piel como es el cepillo rotatorio que tuvimos aquí. Tenemos una microdemabración que también nos va a ayudar a pulir esa piel, activar el colágeno y ayudar a que esa piel que sea más limpia, más terza, ¿verdad? Tenemos una alta frecuencia cuando hacemos las extracciones es muy importante utilizarla, ya que eso me ayuda a que no se me vaya a infestar la piel, que no me quede inflamado ni que me quede rojo. Vamos a utilizar una mascarilla de papel, una mascarilla que me vaya a ayudar a excluir, ¿verdad? Lo que es un producto que tengo una trietanolamina concentrada al 10%, que eso me va a ayudar a ablandar los puntitos negros y me va a ayudar a sacar lo que son los comedones. Entonces ponemos un poquito, ¿verdad? De 3 minuticos a 5 minutitos el vapor, ¿verdad? Para que me ayude a suavizar, me abra los poros y con este producto vamos a hacer la extracción sin necesidad de que le duela. Normalmente yo a mi clientela le recomiendo antes de una boda de que se prepare la piel. ¿Debería de prepararse tú como profesional o crees que toda persona debe, varón, mujer, o sea, cuidar su piel? Toda persona, ¿verdad? Deberíamos de cuidarnos la piel ya que es parte de nuestra asexia, ¿verdad? De limpiar nuestra cara, es nuestra presentación, ¿verdad? Y no solamente para la boda, sino para cualquier evento y limpiarla una vez al mes es ideal. Excelente, amiga. Como pueden ver, el paso a paso hubo una limpieza, luego una hidratación y ahora están trabajando, retirando ya lo que es la mascarilla, Lili. ¿Qué viene después? Ahorita va ella a hacer la extracción, ¿verdad? Manual. Tenemos también el skin scrub que la podemos hacer. Va haciendo ella la extracción con el Kleenex, ¿verdad? Ella va a hacer la extracción de los punticos negros y después vamos a tonificar la piel con una loción calmante, hidratante que me va a ayudar a que me calme, ¿verdad? Si tiene rojez y que no le está doliendo a ella. Después vamos a ir con la fabulosa, que es una nutrición, ¿verdad? Que es la mascarilla. Continuamos desde nuestra cabina de facial con Lili. Lili, contame, ¿qué es lo que hiciste después de la mascarilla? Después de la mascarilla la dejamos reposar por 15 minuticos, retiramos, tonificamos la piel porque es muy importante para rejuvenecer, ¿verdad? Y después hidratamos y protegimos con un protector solar que tenga vitamina, rosa, mosqueta y que me ayude a proteger la piel dándole una tonalidad uniforme a mi rostro. Excelente. ¿Qué recomendaciones le vas a dar a todos nuestros televidentes para después de un facial? Es importante no maquillarse, dejar respirar en los poros, ¿verdad? No ir a la playa, no ir a la piscina, por lo menos tres días, no exponerse mucho al sol. Bueno, amigos, quiero despedirme agradeciéndole a nuestras dos maravillosas cosmetólogas, Yazzarelli y Lili Gómez, quienes hicieron este maravilloso trabajo. Quiero decirles que nos encontramos en Colonia Los Robles, de donde fue la Casa de los Mejíados y tres cuadras arriba, una al lago. Nuestro número de teléfono es el 2252-4566. Y si usted quiere vivir esta experiencia de un facial con profesionales, estamos a la orden. Me voy hasta los estudios con más de Sol a Sol. ¡Suscríbete al canal!